Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como en la vereda Altejar, en el municipio El Carmen de Atrato, en Chocó, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. Internet es importante porque nos comunica con personas que están muy lejos, nos sirve para consultar las tareas. La comunidad ha aprovechado mucho este kiosco ya que pueden venir a utilizar el servicio de fotocopias, impresiones, La institución educativa marco visuales, por fortuna, cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo los diferentes proyectos. Está constituida por 13 sedes. Tenemos 7 kioscos, vive digital, que hacen parte de la institución. La profe B tiene esta institución, es docente de agropecuaria. Ella se acercó al kiosco para reforzar sus conocimientos, para poder enseñárselo a sus alumnos, enseñarles a manejar los recursos agrícolas, enseñarles a amar el campo. Generalmente consulto ecoagricultor.com, ecolissima.com, ingenieriaquímica.net. Lo esencial y significativo ha sido el poder transmitírselo a los estudiantes. Con ellos hemos conformado una empresa, se llama Agrolag. Nosotros producimos la materia prima para la elaboración de los diferentes productos. Tenemos champú, gel, jabón de tocador. Vemos la posibilidad de formar estudiantes que de verdad sean emprendedores. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.